La entidad gubernamental salvadoreña señaló que al menos 121 de estos sismos fueron sentidos por la población en las referidas localidades, donde al menos 11 viviendas quedaron destruidas y más de 2.000 danificados permanecen en albergues provisionales. El sismo de mayor magnitud se registró el domingo 6 de mayo, con una magnitud 5,6 en los departamentos de San Miguel y La Unión. Las autoridades medioambientales salvadoreñas atribuyen esta actividad sísmica a la activación de fallas geológicas locales y por el comportamiento de las mismas, no descartan que se registren más temblores. Fue tan intenso el principio de este enjambre sísmico que aparentemente nosotros estamos sintiendo que esto ya está de salida, pero aún hay actividad muy fuerte, continuamos teniendo eventos arriba de magnitud 4.5 que localmente es considerable. El Ministerio de Ambiente salvadoreño apuntó que dará seguimiento a esta actividad sísmica para informar a la población sobre la evolución de este fenómeno y recomendó atender las indicaciones emitidas por las autoridades de protección civil y no prestar atención a rumores o a información no oficial. El Ejecutivo de El Salvador anunció que pondrá a disposición de protección civil un millón de dólares para atender las necesidades de la población afectada por el enjambre sísmico en los municipios de Chirilagua e Intipocá. El presidente Salvador Sánchez Serena aseguró que el gobierno trabaja para atender las necesidades de esta población, como el abastecimiento de agua y alimentos y la reparación o reconstrucción de viviendas dañadas. Nos transmitan qué es lo que sienten ustedes, qué es lo que les preocupa a ustedes y cómo nosotros podemos ir trabajando para darle respuesta a sus necesidades, porque vamos a dar respuesta a las necesidades de todos, de todos los que han sido afectados por este enjambre sísmico de los tres municipios. Sánchez Serena señaló que se podría disponer de otros cuatro millones de dólares para atender la situación y destacó que actualmente se realiza una evaluación detallada de los daños provocados por el enjambre.